Naveva ¿Cómo está? ¿Está haciendo así? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está? Ya vine Sí, ya, gracias a Dios ¿Cómo está? Me está tirado aquí en la cama ¿Está tirado? ¿Eh? ¿Qué está haciendo, Naveva? ¿Cómo está? Ya en el salón, ya viendo la tele Viendo la tele Viendo la tele ¿Y esta? La puse para... ¿Quién la hizo esa? Me dio la... La Toña Está seco la... La tengo ahí Ah La secó ¿La lavó? No sé cómo ponerla Ah, bueno No ¡Macho! ¿Hizo duro? ¿Eh? ¿Hizo? ¿Usted hizo? No, no, estoy ya en dueño Ya comí Seguir con la racha De victorias consecutivas Por supuesto Y seguir con el... ¿Qué? Este torneo Es... El titulolo Rafa ¿No salió a la calle ahora? ¿No salió? ¿Eh? ¿No salió a la calle? Está metido ahí Todo el día Se tiró aquí en la cama ¿Por qué? ¿Está malo? ¿Está malo? ¿Está malo? ¿No? ¿No? Nadie vino para acá Este día no viene nadie para acá ¿No? ¿Vale? ¿Qué comió? ¿Qué comió? Pollo Este... Pollo No tenía... Ah, hueso Ah Esto le vi ahora Pacho Mira ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Cómo está? Buen ¿Cómo se ha portado? Buen Qué bueno ¿Cómo se ha portado, doña Viva? ¿Cómo se ha portado? Le dije que iba a venir ahora ¿Ah, sí? Le dije que iba a venir ¿Qué bueno? ¿Quién cumpleaños mañana? ¿Cómo está tu hermana? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo no sabía de eso ¿Está bien tu hermana? Sí, está bien doña Viva Gracias a Dios Miren lo que le puse ahí ¿Ah? Un papalote ¿Eh? Un papalote le puse ¡Mira! Miren doña Viva Venga para acá, miren Tiene una flor, miren ¡Miren! ¡Venga! Tiene... ¡Tiene flor! ¡Pancho! Mira Mira ¡Mira! ¡Ah, mira! Tiene una flor, don Pancho ¿Eh? ¡Ves! 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 Acá, pues la flor tiene aquí, mira. ¿Ven para acá? Mira. Da vuelta con el viento. Mira. ¿Eh? Ah, sí. ¿Eh? Mira. Da vuelta. ¿Eh? ¿Ya tomó café? ¿Eh? ¿Ya tomó café? ¿Café? ¿Ya tomaron? Sí. Voy a poner el agua al café. La pata, don Pancho. Voy a tomar café. Uy, de cuándo se tiró, Pancho. Yo vino a la tele. ¿Están bien? Muchos saludos. ¿No hay caliente, eh? No, hay, don Pancho. No hay papelita, eh. Pero estamos viendo ya. A ver, pues le decimos que sí ya hay. ¿Ah, sí? ¿Quiere café? Ah, pues. Un solada. Esta zona está acercada. Hola. No. Mañana le vamos a hacer, mañana le vamos a hacer carne, eh, por su cumpleaños, un pastel de fresa, allá en Calaverónica, ¿se acuerda allá? Cuando le comió pollo, en el ranchito allá, allá vamos a ir a la tarde. La abuela salió, eh, allá a los limpios, hizo, a la mañana. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Pues con Fabián le colocó, con Fabián, ¿aí usted? ¿Dónde está? No me dijo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Cumpleaños, mañana? ¿Cuándo? 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 ¿Mañana? ¿Mañana cumpleaños. ¿Eh? ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿Mañana cumple? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana? El día de ahí, mi hijo, usted, yo, pasó por el... nomás por decir que yo... ¿Cuándo? El día de ahí, Pacho, el... 6... Dijo, 6 meses, hijo. No, mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Mañana cumple? ¿Mañana? 86 años. ¿Mañana? ¡Ay, Pacho, ve! ¿Cómo comer carne? ¿Qué dijo la... la muchacha vino para acá? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Tres días, hijo? ¿Tres días, hijo? ¿Tres días, Pacho? Así. ¿Qué? Me dijo. La muchacha, la... Sí, Pacho. Este vino de cara, ese, que comiste. Ah, sabroso, bien sabroso. ¿Qué era? Era que eso con chilaquiles iba a... Ah, chilaquiles. Esta. Me vino a decir. ¿Quién era, Pacho? La Inés. La Erika. Mañana. Ah, la Erika. Ah, sí, mañana. Vamos a comer carne. ¿Ah? Vamos a comer carne. Esto no. Día de... Día cuatro. Diez. 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 Diez de abril. Diez de abril. Diez de abril. El día 10 de abril. ¿Qué vamos a tener? 86. ¿Ah? ¡Ochenta y seis! ¿Sí? En el flora allá. ¿También? En el panteón. En el panamá. Ah. Mi mamá, Pancho, también. Ah, qué bueno. Le puse... El dinero de los calos, no así. Le pegaba... Le pusiera todo... Camelo... Eh... Mi mamá. Y mi hermana, la Panchita. Eh... El vino. El vino. El vino. El vino. El vino de vaso. Ah. Y los demás de flores. ¿A su mamá? El vino de los calos de sacar. Y... Otro día... Se fue a él así. Qué bueno. El carro lo vendió. Y... Y... Yo me subía el... El carro a las muchachas. Para hasta allá. En la otra. Poniendo acá y... Las flores. Y... Le cayó un talo allá. Con todo. Ya estaba allá. Qué bueno. El otro ahí iba... No, para chupón. El carro. Un saludo. El carro. Es como decir que... Me fue allá con el melo. Y... Le pudo... Dos vasos... Me hizo de... Le pudo... De la hora. Y las flores... Venían así de... El vaso. El pudo de la copa allí. Del agua. Y me hizo acá con mi mamá. Ah... También igual... Y las flores... Y todo. A todos. Hola, hola. Está bien. La blanca. Me dio esa. Mira, aquí el chelo dulce. Ah, dulce. La hija de la blanca me dio ese, mira. Tiene el carrito. Sí. Que bien. ¿Ah? Sí. Y eso, doña Maba? ¿Quién se lo dio? Este... Están bonitos. Le hice el piso aquí. ¿Ven? La señora, está pegadita así, me la dio de ella. Ah. La señora. Está pegada de ella, así para allá. Ah. Corama. ¿La luz? ¿Ah? ¿La Shally? La vieja sobra, se dejaron la foto. Ah, la Shally. La Shally, Shally. Sí, esa. Es de tela, mira. Sí, qué bonita. Sí. Está bonita. Mira, todo esto. Me dio ella. Ese. Y ese. Y ese. Y ese. Y ese y ese está aquí. Está bonito. ¿No vas a tomar café, don Pancho? Sí. Mira, ahí está tirado otra vez. ¿No vas a tomar café? Sí. Ah, está bonito. Para azúcar. Un pescado. Sí. Mira. Ese azúcar aquí. Ajá. Está bonito. El azúcar. Está bonita. Sí. Aquí está. ¿Qué va a hacer, doña Beba? ¿Ah? ¿Qué va a hacer con el chile? ¿Con este, qué va a hacer? Que llevo el café. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer? El chile este. ¿Con qué? Mañana va a hacer esto. Ah. Mañana vamos a comer carne mañana. Sí. Papas. Oh. ¿Qué limpio tiene? Todo. Está muy limpio. Ya me puse ese. Está muy limpio, doña Beba. Sí. Muy bonita la casita limpia. Eso lo puse aquí. Mejor ahí. No le miraba abajo los cajones. Ah. Está bien. La estufa, mire, me puse también. Ah, mire, doña Beba. Le mandan un dinero. ¿Ah? Le mandan un dinero. Ah, las cochadas acá están. Mire, doña Beba. Ah. Un dinero. ¿Quién me mandó eso? Ahí va, mire. Ah. Leonor de California, 500 pesos. Leonor. Margarita de California también. De Fresno, California. 500 pesos. Angelina de California también. Sí. Y otros 500, 200, 400. Sí. 500. Josefina Murguén y su esposo, Marco Antonio Sánchez. Bueno, gracias. Este dinero me mandaron. Gracias. Esto me mandaron gracias. Leonor. Sí. Leonor, Margarita y Angelina de Fresno, California. Y 500 pesos, Josefina Murguén y su esposo, Marco Antonio Sánchez. No están. Andale, de nada. Todo esto me dieron, este dinero, gracias. Le den Dios más. Gracias a Dios. Para que compre comida. Para que compre comida. Le den comida. Acá comida. Sí. Sí. Andale, pues. Haga cafecito. No puedo dormir. No puedo dormir. En la noche. Me daría para allá. En la silla. un rato ahí nada me quedo a las 1 de la mañana me quedo a gusto me quedo a las 3 de la mañana durmió todo el día ¿sabes cuántas horas me quedo afuera ahí ya puedo no me quedo a tirar un rato en nada el pancho se quedó a gusto y se quedó a gusto en la noche tomate el café venga, voy a caerse en la cama no me come a la cama no me gusta ni ver la tele nada por un rato me quedo a verla si me quedo un rato más a verla y al ratito juega con la beba juega con doña beba albañil no quiere ven es ahí juega con doña beba ponte don pancho me regaló estas empanadas muchas gracias gracias don pancho ¿cuándo las compró ayer? ¿ayer las compró? ¿ayer? ¿me las guardo para lo que viniera? muchas gracias ay, ay, ay mira, están muy buenas ¿de qué son? ¿de calabaza? ¿de camote? ¿de qué es? calabaza calabaza mañana la voy a traer la leche está bien así mira, está dando vuelta el papalotito ahora lo veo amarrado del carro no, se me hace gira muy fuerte el viento ya hace muy fuerte el viento me lo voy a trozar chipilón está chipilón 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 ¿da mañana o ya me va? ¿ya me voy? ¿esta mañana? ok ¿de cine? sí ¿de cine? ¿de cine?